También en el extranjero existe una gran demanda de música electrónica bailable de Alemania. En Tel Aviv, Wolfgang Fleur, ex baterista del grupo Kraftwerk, está preparando su presentación. Primero toca la batería, luego lo hace desde el tablero de pinchadiscos, mezclando los temas tradicionales del grupo Kraftwerk con piezas actuales. Su compañero de grupo, John Barry Dike, ha nacido en Australia, pero su amor por la música electrónica lo trajo a Alemania. Nos concebimos como embajadores culturales electrónicos. Esta noche ustedes podrán ver también videos de enseñanza del idioma que me han prestado en el Instituto Goethe de Melbourne. Yo mismo aprendí alemán con estos videos. Muestran en parte tomas muy divertidas de la Alemania de los años 70. Nos han servido de fuente de inspiración para tres o cuatro canciones nuestras. Cuando hago sonar la batería para John, lo que toco es electropop. Es una especie de back to the roots. Al fin y al cabo, fui yo el inventor de la batería electrónica del 1973. La música de Kraftwerk tuvo bastante influencia a nivel internacional. Inspiró además a los pinchadiscos de Detroit, cuya música a su vez tuvo aceptación en Alemania y se toca hasta el día de hoy en los clubes de aquí. También yo ando de pinchadiscos por el mundo. Lo hago siempre después de haber hecho sonar la batería para Taiko. Hago entonces mis crujidos electrónicos y toco mis joyitas durante una hora y media. ¡Suscríbete al canal!